Estás a cargo de vestir a varias de las presentadoras de Premio Lo Nuestro este año en la alfombra roja y en la presentación como tal. Háblame de cómo crees ese balance entre artistas para que no te repitas en colores, modelos, diseños. ¿Cómo lo haces? Ay, Dios mío. Yo creo que es primera vez que me toca vestir a cuatro personas en el Red Carpe. Entonces, es difícil porque tú no sabes, o sea, en el momento que lo tienes dices, ay, no, sí, chévere. Pero cuando la vas a vestir dices, ok, qué estilo que sea diferente a la otra, o cuál tiene que ir con piedras, cuál tiene que ir sin piedras, cuál tiene que ir con un vestido plane, un vestido grande. Pero mira, lo que me ayuda a mí es que todas son con diferentes estilos. Todas tienen diferentes cuerpos, todas son, su personalidad es diferente. Entonces, no, no ha sido muy difícil. Espero que les guste. Y que no lleguen las artistas a última hora para que te pongan a correr. Sí, 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 pero bueno, mira, es una adrenalina, es una adrenalina que tienes, es una adrenalina hasta cuando estás ya sentada, que ya salieron, que todo el mundo está diciendo que qué lindas. Estás como con ese, como con esa, ay, Dios mío, vamos a ver quién va a decir que es sí o que no. Entonces, es excitante, es inspirador, es de todo. Así que, qué emoción. Qué emoción, este año estás vistiendo a Lili, estás vistiendo a Giselle Blondette, estás vistiendo a Mirka, muchísimas otras artistas. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Color, estampado? ¿Qué vamos a estar viendo? Bueno, lo único que sí les puedo adelantar es que están los colores de moda. Cuando se están haciendo los vestidos desde el número, o sea, desde el día uno, ya inspirados, pues es más fácil, porque ya, por ejemplo, para Lili, que fue con mucho tiempo de anticipación, igual que para Clarisa, pues entonces se estudiaron los diseños, los colores. Y estamos a la moda. Estampados, pedrería todavía, bling, bling. Mira, el bling, bling siempre se va a usar, el bling, bling siempre se va a usar, por más que, digamos, no, ya eso ya no debería de usarse, o está muy, o están todavía como muy pegadas con el bling, bling, pero vamos a estar claros, o sea, es algo que da brillo. O sea, cuando tú estás en cámara y estás con un bling, bling, como le dicen, se ve lindo, mientras el modelo no sea muy, muy escotado, donde se, o sea, se reserven ciertas partes del cuerpo que uno no lo quiere enseñar, claro. Los flecos también están muy de moda, todavía, las transparencias todavía siguen de moda, si no nos gustan a todos, pero creo que me fui muy clásica. Muy clásica, muy solio, cortes. Muy Hollywood, así que, y de verdad, yo tengo que agradecer muchísimo, tanto el apoyo con los diseñadores como del público, porque, gracias a Dios, bueno, todavía no he quedado como peor vestida. Nada, y no vas a quedarse segura que nos vas a sorprender este año, así que muchísimas gracias por ayudarnos y guiarnos siempre a vestir como debemos en un alfón. Gracias, mía. Tremendo trabajo, muy orgullosa de mi amiga Claudia, va a estar vistiendo a Lili Estefan, Clarisa Molina, también Olga Tañón, Lili, ya lo dije, Lili, ya que más, Mirka, Giselle, son muchísimas, así que es un bastante trabajo, todas las reinas de la noche, y bueno, mañana vamos a estar detectives de la moda hablando de quién está en la lista de mejores, estoy segura que ellas van a estar muy bien. Gracias. 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 Gracias.